El Realme 6 es uno de los celulares de gama media más recomendables en la actualidad pero en este video lo vamos a analizar punto por punto y a definir en qué casos vale y en qué casos no vale la pena este equipo Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection Para España aproximas al 10% del PIB El tesoro público en el último mes también... Comenzando por el precio, este equipo tiene un valor que ronda los 200 dólares siendo el promedio unos 230 pero como siempre esto es algo que puede variar muchísimo dependiendo de nuestro país de la época del año, de la versión y por supuesto de en qué tienda lo compremos Hay que tener en cuenta que siempre pero siempre cuando compramos un teléfono directamente en nuestro país el valor va a ser más alto puesto que normalmente se tienen en cuenta los gastos de envío, logística, impuestos, etc, etc Por lo que si lo que quieres es ahorrar lo máximo posible mi recomendación es que lo compres directamente de una tienda importadora en China como lo puede ser AliExpress en la cual los precios van a ser más económicos pero el envío del producto suele tardar más, bastante más El Realme 6 es un teléfono que para los tiempos actuales tiene un tamaño normal no digamos que es gigante pero tampoco muy pequeño con unas medidas de 162.1 milímetros de alto por 74.8 de ancho 9.6 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos Esto en parte debido a su batería de 4.300 miliamperios hora la cual para la gran mayoría de usuarios tiene una autonomía más que suficiente y cuenta con un sistema de carga rápida de hasta 30 vatios que la puede llenar en poco tiempo En cuanto a los materiales de fabricación este dispositivo está fabricado en nada más y nada menos que plástico que de igual forma como ocurre con los teléfonos Samsung Galaxy de la familia A parece cristal pero no, es plástico lo que hace que no sea tan premium en cuanto a su fabricación pero al final del día este no es el enfoque del dispositivo y más adelante verán por qué La conexión como no podría ser de otra forma es USB tipo C no creo que haya un fabricante tan degenerado como para poner los micro USB hoy en día y menos en este rango de precios Ah no, espera que sí lo hay pero felizmente este no es el caso de Realme Este equipo cuenta con el jack de 3.5 milímetros o para los del barrio del conector de audífonos de toda la vida y esto es importante porque hoy en día es más fácil encontrar un teléfono que no lo tenga que uno que sí así que bien ahí Realme En lo que no los veo también es en la calidad de la pantalla la cual es un panel LCD IPS de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD+, es decir 1080 x 2400 píx un aprovechamiento de la superficie frontal cercano al 84% teniendo incrustada en la esquina superior izquierda la cámara frontal de 16 megapíxeles pero un problema que es el mismo que tienen casi todos los teléfonos de gama media y más estos calidad precio La tasa de nits de esta pantalla no es que sea la más alta del mercado y esto en español significa que a plena luz del sol se ve menos de lo que viste a tu padre después de que se fue a comprar cigarrillos Este problema lo tienen casi todos los teléfonos de Realme y también de Xiaomi pero no es cuestión de las marcas sino de la tecnología este tipo de pantallas LCD IPS siempre ha sufrido ese problema bueno ese y otros más pero de eso hablamos en un próximo video Si queremos hablar algo bueno de esta pantalla es que su tasa de refresco puede llegar hasta los 90 Hz lo que significa que vamos a notar más fluidez en cosas como por ejemplo los videojuegos esto a cambio de que la batería se vaya corriendo pero pues eso sumado a la plataforma móvil Helio G90 de Mediatek y a las 4, 6 o hasta 8 GB de memoria RAM que incorpora este dispositivo nos da como resultado un buen equipo para jugar videojuegos y eso es algo que estuvimos comprobando todo este tiempo por eso la review de este teléfono tardó tanto obviamente no va a rendir igual que un gama alta pero te aseguro que si va mejor que el 90% de los teléfonos que cuestan esto mismo en cuanto a la cámara bueno esto depende de que teléfono vengas a ver si vienes de un J5 o algo así te va a parecer una maravilla pero si estás acostumbrado a un equipo con mejor cámara pues no te va a sorprender mucho objetivamente hablando la cámara que consta de 4 sensores siendo el principal un Samsung Bright de 64 megapíxeles da unos resultados en el día que están casi en un 9 en una escala del 1 al 10 pero en la noche apenas si llegan a 7 en palabras más sencillas la cámara es buena pero solo de día además del sensor principal se incorpora un lente gran angular de 8 megapíxeles focal 2.3 un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 y un lente monocromático o blanco y negro de 2 megapíxeles también focal 2.4 en cuanto al software este equipo cuenta con Android 10 bajo la capa de personalización Realme UI que ha mejorado bastante porque las primeras versiones eran una completa porquería pero a día de hoy me atrevería a decir que es incluso más estable que mi UI de Xiaomi y bueno para concluir vale o no vale la pena el Realme 6 pues como siempre eso depende de lo que busques si quieres un celular barato, potente, con buena cámara, buen diseño y bueno en general todo bien excepto la pantalla que está ahí pues sí, sí vale la pena y mucho como dije al principio es uno de los gama media más recomendados en cuanto a relación calidad-precio no vale la pena comprarlo si eres de esas personas que se fija muchísimo en la pantalla o si necesitas utilizarlo principalmente en exteriores puesto que como ya dije anteriormente este es quizá su punto más débil por todo lo demás diría que para el bajo precio que tiene este teléfono es prácticamente perfecto y lo recomiendo incluso más que muchos teléfonos de Xiaomi y pues bueno ese sería mi análisis del Realme 6 espero que les haya gustado si fue así no olviden darle me gusta compartir este video con todos sus amigos especialmente con ese que busca comprarse un nuevo teléfono de gama media suscríbanse si es primera vez que vienen por aquí ya vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores cuídense mucho, lávense las manos, alimentense bien, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!